Top 6 Dana Paola se vuelve viral al anunciar su nueva colaboración con David Bisbal. Siempre logra lo que se propone. Hola, les comento que Dana Paola es una de las actrices y cantantes más famosas de México. Sus inicios en el medio artístico se remontan a Plaza Sésamo. Con su gran talento y personalidad, ha logrado ser parte de importantes producciones que la han llevado a la cima de la fama. Como por ejemplo, su participación en la serie española Élite de Netflix, que la dio a conocer en casi todo el mundo. En sus 22 años de carrera, ha resaltado en diferentes áreas de la industria del entretenimiento además de la televisión, ya que también ha sido reconocida por su música y su actuación en cine y teatro. Luego de celebrar haber alcanzado los 30 millones de seguidores en Instagram, Dana Paola sigue trabajando intensamente. Y es que la cantante y actriz mexicana sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos. En esta ocasión lo volvió a hacer a través de las stories de Instagram. En la misma, Dana Paola narraba su travesía de México a Madrid, España, mostrando su vuelo y el hotel donde se hospeda, además de su cuarto, hasta que alguien llama a su puerta. Tras abrirla, se encuentra cara a cara con David Bisbal, e inmediatamente se puede escuchar un fragmento de su nueva colaboración. Tras darse un cariñoso abrazo, Dana Paola le dice a la cámara, A pesar de ser solo una frase, el avance que dio Dana Paola le valió para volverse tendencia en Twitter. Esto debido a que la cantante y actriz desde hace un año ha tenido ganas de colaborar con David Bisbal. Se sabe porque hace un año, Dana Paola publicó en sus stories de Instagram un video casero haciendo un cover del tema Si tú la quieres, que hizo David Bisbal al lado de Aitana. En aquel momento, David quedó más que fascinado con la interpretación de la cantante mexicana. Ahora, todo parece ser que después de esta conexión, Dana y David Bisbal comenzaron una amistad que ha durado hasta el día de hoy, y la cual dio como resultado este nuevo tema, del cual aún no sabemos su título. Y bien, ¿qué opinas de que finalmente Dana Paola se salió con la suya e hizo una colaboración con David Bisbal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si este video te parece interesante, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!